Vamos a hablar con Eulogio, justamente, Álamo, que era amigo de la persona que mataron, lamentablemente, ¿no? Los dos son amigos y añares. Amigos de años. De años, años. Usted nos decía, ¿venía siempre a tomar mates con su amigo? Sí, siempre venía a tomar mates con ellos. Son buenísimos conmigo, buenísimos. Me imagino... Hemos vivido juntos allá, por eso... Me imagino lo consternado, lo mal que se debe sentir, ¿no? Escuché esta mañana de las muertes. Bueno, después me llamó mi hijo y me dice, papá, me dice, llamaron de La Rioja y mataron a Martín y a la Justa, que era la señora. ¿Cómo era el señor de la vivienda? ¿Cómo eran ellos? Bueno, acá ellos, buenísimos. No se metían con nadie. ¿A qué se dedicaban, señor? Ellos cuidaban acá. ¿Cuidaban varios caballos, por lo que nos dicen? No, hacían. Ellos cuidaban la finca, la casita. ¿Eran caseros? Claro, porque yo creo que trabajaban con esa firma ellos. Creo. ¿Y usted conocía al nieto de esta pareja? Yo lo vi una sola vez, unos flacuatos, así como usted. Pero yo no lo vi más. No lo vi más. No lo vi más. Triste por la situación. Sí. Estoy mal, estoy mal. Miren, me vengo yo en bicicleta. ¿Qué se ha venido en bicicleta justamente para...? La 36, hasta allá me vi. Se me rompió, se me trajo mi sobrino. No lo vi más. Lamentamos lo que le sucedió a su amigo. Gracias, Eulogio. Claro, mi viejo. Bueno, Eulogio es justamente vecino, ¿sí? Llega al lugar, se vino en bicicleta desde Guaymallén para justamente llegar hasta la zona en donde mataron a su amigo, ¿sí? Sí, triste por lo sucedido. Siempre venía a tomar mates temprano con justamente este vecino que perdió la vida anoche. Entonces, Tano, bueno, queríamos comentarles también y dar el testimonio de este vecino que se acercó a saludar justamente o a ver la situación, ¿no? Porque consternado no puede creer lo que ocurrió.